Muy buenos días y bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en el Noticiero Cristiano. Estamos gustosos de poder compartir con todos ustedes un día más donde les presentaremos las principales informaciones que hacen al ámbito de las iglesias y los ministerios, por supuesto. A continuación hablamos de esta información que tiene que ver con esta fecha que se acerca y que celebramos esta semana. Porque en recordación de la Fundación de Asunción que se celebra este 15 de agosto en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, prepara un culto de acción de gracias que contará con la presencia de destacadas autoridades nacionales. El 15 de agosto a las 10 horas de la mañana en la Iglesia Centro Familiar de Adoración se realizará un servicio de acción de gracias y que radica su origen en la palabra latina que significa a ti Dios. Estaremos realizando por primera vez aquí en la Iglesia Centro Familiar de Adoración, pero es algo abierto a todo el pueblo del Señor. Simplemente tenemos el privilegio de recibir como anfitriones, pero estamos todos invitados a participar de esta fiesta. El servicio de acción de gracias. Queremos reunirnos para orar por el Paraguay, para darle gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia y queremos clamar por el bienestar, por la prosperidad de la nación del Paraguay. Del evento participan autoridades gubernamentales de todos los poderes del Estado y para la ocasión ya se encuentran confirmados el presidente de la República, el doctor Federico Franco, altos representantes militares, senadores y diputados, entre otros. Y a continuación nos acompaña el pastor Víctor Val con el editorial con el tema Se Busca Presidente. Hemos reflexionado en nuestros últimos comentarios acerca del perfil de un presidente u otra persona pública. Es importante que no se confunda la vida privada de una persona con su vida pública. Son dos realidades distintas. Aún así, la vida privada no está totalmente desconectada de la vida pública. Nadie puede, por ejemplo, prescribir a una persona pública cuánto tiempo tiene que dormir o descansar. No obstante, si no cuida su tiempo de descanso, si no duerme como lo necesita su cuerpo y sus emociones, no será un buen siervo público. En otras palabras, la vida privada incide de gran manera en su rendimiento público. Es por ello que debemos fijarnos también en la vida privada al decidir por quién votar. La ley del Rey que encontramos en la Biblia es muy interesante al respecto. Primero, prohíbe al Rey acumular muchos caballos. Los caballos representan poder militar y político. Así tampoco debe tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. En tercer lugar, dice, el Rey no debe acumular para sí demasiado oro y plata. Esto es el tema para hoy. No debe acumular ni mucho oro ni mucha plata. Unos cuantos candidatos a presidente ya han prometido regalar su salario al Estado. En un caso, en otro país latinoamericano, el candidato a presidente se presentó como la persona de todo el país que menos poseía. Tenía solamente un reloj. Cuando terminó su mandato, era uno de los más ricos. Quien cree que solamente los políticos son tan materialistas y proclives a la corrupción, no está siendo honesto. El ser humano por naturaleza es bastante materialista y egoísta. Independientemente de su estado económico, el problema con los políticos es que tienen las cajas públicas a su disposición. Y la corrupción no es solo un mal en el Paraguay, es también un mal en todo el mundo. A la vez, hay que decir y hay que admitir que pareciera que en Paraguay el suelo para la corrupción es demasiado fértil. Ahora, nadie pide al presidente o al parlamentario o al gobernador que trabaje sin sueldo. Tampoco creo que el problema sea que los sueldos sean demasiado altos. No son los altos sueldos de los gobernantes la causa de nuestro atraso económico. El dinero y el poder son como gemelos. Es más, el dinero facilita mucho poder y el poderoso tiene muchas oportunidades de acumular riquezas. Entonces, ¿dónde está el problema con acumular riquezas para sí mismo? Primero, es una clara señal de que la persona no es dueño de sí mismo. Segundo, quien no sabe ejercer dominio propio frente a las oportunidades financieras, aceptando a la corrupción como un medio aceptable, no sabe dominar sus deseos, sus apetitos e impulsos. Quien está dispuesto a corromperse en el campo financiero no ofrece ninguna garantía que no lo hará en otras áreas de la vida. Segundo, el materialista que en forma egoísta acumula riquezas aprovechando su alto puesto, no es un buen administrador de la cosa pública. Tercero, no tendrá mucha consideración por las personas de escasos recursos. Cuarto, tomará decisiones que le traen beneficios a él, pero que no necesariamente beneficien al país. La corrupción, el robo de plata, el mal uso de los bienes públicos es un problema muy grave en nuestro país. Lo sabemos todos. Algunos políticos lo han dicho así. Todos somos corruptos. Como ciudadanos y como funcionarios públicos, con pasión por la patria debemos marcar la diferencia. Mi estimado amigo, si tú eres una figura pública, tu vida financiera es importante. Más importante todavía es cómo administras tu dinero. La manera como obtuviste tus riquezas importa, aunque nadie lo sepa. El área financiera no es un asunto privado. Es algo público. Se sabe. Y si no se sabe, bueno, la sospecha es mayor. Para ser candidato a presidente o a cualquier cargo electivo, tus finanzas deben ser administradas en forma transparente. Y si tú obtuviste bienes o dinero de manera no transparente, de manera ilegal, de hecho, no serás un buen gobernante. No mereces ser elegido. Gente materialista, gente que abusa de los bienes de otros, gente que no sabe diferenciar entre lo tuyo y lo mío, simplemente no sirve para el Palacio de López. Pero si tú eres una persona que aprendió a administrar sus bienes en forma transparente, si aprendiste a dar prioridad al bien común sobre tus propios intereses y ventajas, entonces sí, mereces ser elegido. Si tú eres un elector, no elijas una persona con un pasado oscuro. No elijas a una persona que antepone sus propias ventajas al bien común. No mereces ser votado. Como elector, tú debes fijarte en su vida privada. Debes fijarte en su persona y su carácter. Debes fijarte en el manejo de sus finanzas. El rey no debe acumular dinero en cantidad excesiva. Si sus prácticas administrativas no son transparentes, no debes ser elegido. No será un buen gobernante y administrador tampoco. Y este mes celebramos el Día del Niño. Y por esa razón, a la vuelta de la pausa te presentaremos un material especial dedicado a todos los niños. No se vayan que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y como adelantábamos, este mes se celebra el Día de los Niños. Y a continuación queremos presentar acerca de un ministerio, una propuesta orientada específicamente a los más pequeños. Estamos hablando de Chicomanía. Chicomanía es un grupo cristiano de diversión infantil que trabaja directamente para eventos particulares como cumpleaños, eventos especiales de las iglesias, campamentos, entre otras cosas. Chicomanía basa su inspiración en la palabra que dice «Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Chicomanía en sí es ganar niños para Cristo. Ese es el objetivo principal. Como le dije al comienzo, si nosotros hoy empezamos a trabajar por los niños dentro de 10 años, yo creo que te vamos a tener una juventud mucho más sana. Ofrecemos, nosotros no trabajamos como otros una hora, sino que de repente si me piden para un cumpleaños, estamos un cumpleaños. Desde que comienza hasta que termina. Ofrecemos muñecos recibidores, carita pintada, muñecos corporativos, de acuerdo a lo que nos piden el cliente. Y después tenemos en el escenario que los chicos hacen coreografía, hacen show, pero todo a base cristiana, con mensajes bíblicos, teatros. Abarca muchas cosas Chicomanía. Quienes trabajan en Chicomanía son un total de 12 jóvenes de diferentes iglesias, que aman a Dios y se encuentran preparados para tratar con niños, pero por sobre todo los mismos reconocen tener un llamado específico de parte del Padre Celestial. Los jóvenes son pura adrenalina. Si es por ello, se pasan practicando todo el día. Ellos ven detalles que faltan. Le agradezco mucho a Dios por el grupo que tenemos, porque son chicos que aman a Dios y están pendientes de todos. Como grupo de Chicomanía, sueñan con expandir el ministerio por varios lugares del país, mostrando del amor de Jesús y de lo divertido que es vivir desde la niñez con Dios. Y sin duda es una interesante propuesta para todos los niños. Queremos invitarte a que formes parte de nuestra comunidad en el Facebook Noticiero Cristiano. Ahí podrás comunicarte con nuestra producción y, por supuesto, enterarte de las informaciones que se van actualizando durante toda la semana acerca de las actividades y las propuestas que nos acercan las iglesias y los ministerios. Así que te invitamos a que puedas entrar a Facebook, que puedas buscarnos y que puedas compartir con nosotros en este espacio. Igualmente podrás revivir todo lo que tiene que ver con el Noticiero Cristiano, algún informe, algo que te haya gustado. Lo levantamos ahí todas las semanas. Así que Noticiero Cristiano en el Facebook. Nos vamos hasta Pilar. Allí visitamos a la Iglesia Centro Cristiano. Bueno, y a continuación queremos presentarte acerca de esta congregación, su historia y el importante trabajo que realizan en esta ciudad. La Iglesia Centro Cristiano de Pilar nació con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de almas con las buenas nuevas del Evangelio. Su pastor, Carlos Argentino, nos cuenta cómo se dieron los inicios de esta iglesia hace más de 15 años cuando él y su esposa llegaron en teoría para levantar obreros y luego volver a su país y se encontraron con la realidad de que Dios tenía otros planes para sus vidas. Un 21 de marzo del año 97 llegamos acá y en el lugar no había nada. Acá no había, era solo un terreno con plantas y algo que siempre nos marcó, que contamos y todos los de la Iglesia cuentan cómo era conocido este lugar. Era la Casa de los Indios se conocía, porque era una carpita solamente que había en este terreno y no había otra edificación. El pastor describe esta ciudad de acuerdo a los aspectos que más lo impactaron cuando recién llegó. Yo vengo de Buenos Aires donde uno no puede cerrar los ojos nunca, ¿verdad? Pues le cierra los ojos y algo le falta, pero eso me llamó la atención acá, cómo la gente le permite muy fácil, por más desconocido que sea, entrar en su casa y eso sigue manteniendo. Pero ahora como los tiempos están cambiando, le está haciendo un poco contrario, pero es una gente muy amable, muy cordial, muy solidaria, muy fácil de hacerse amigo el pilarense. Eso es una de las cosas que me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Que es gente muy amable. En sus inicios la Iglesia contaba con siete miembros, pero rápidamente comenzaron a crecer y a trabajar por tener un lugar propio. Fue así como lograron construir el templo. Su forma de trabajo para respaldar este crecimiento es a través de departamentos que se ocupan de las necesidades de la congregación de acuerdo a sus edades. Entre estos departamentos se encuentran el de hombres, mujeres, niños, adolescentes y jóvenes. Valoro mucho al pueblo pilarense porque nunca fuimos solventados por nadie. Todo lo que se hizo, se hizo con plata de pilar. Ni de Argentina, de donde vengo, de Buenos Aires, ni tampoco de aquí, de Paraguay. Todo fue hecho con plata de pilar. Y eso es una historia para mí tremenda. Esta es la quinta iglesia donde yo vengo trabajando. O sea, trabajando así como haciendo misiones, ¿verdad? Esta es la quinta iglesia. Y empezar un templo, como empezamos desde la primera palada la pusimos nosotros. Y en un espacio de tres años, de tres años se edificó la iglesia que hoy ustedes están viendo. Hoy el Centro Cristiano de Pilar cuenta con alrededor de 200 miembros y varias reuniones en las que los mismos participan. Los martes, por ejemplo, hay reunión de mujeres casadas, los miércoles de oración y los viernes reunión de hombres y los sábados, niños, jóvenes y adolescentes. Pero además de estas reuniones, esta iglesia cuenta con varias iglesias hijas. Tenemos en San Lorenzo, en Asunción, después en Villarrica, en Coronel Bogado y dentro de lo que es Asunción en unas cuantas partes, como se ve en Carallao, en Mariano Roque Alonso, después en San Lorenzo, en el barrio Mitahí hay una obra muy linda. De acuerdo al pastor, una de las claves del éxito de la iglesia es la preparación de su gente, lo que lo llevó a él mismo a buscar capacitarse. A mí me llama la atención muchísimo es la mentalidad que tiene el pirarense para estudiar. Es como un orden de vida acá, terminar su secundaria, como decimos nosotros, su bachiller y entrar en la universidad. Es como que no piensan en dejar. En Buenos Aires, a mi edad, hice la primaria solamente. Y aquí Dios nos dio ese privilegio de tener dentro de la iglesia. Acá nosotros tenemos muchos profesionales. Y después de 32 años, con mi señora fuimos a estudiar. Estuvimos casi séptimo, octavo, noveno, primer curso, segundo curso. Yo sí, de hecho, que hoy estoy en la universidad, estoy en segundo año de psicología. Y hasta esto me hizo bien, Pilar. Todas estas virtudes, sumadas a lo logrado por su congregación en tan corto tiempo, le dan la pauta de que es posible soñar de aquí a poco tiempo con una iglesia aún mejor que alcance a las nuevas generaciones de una forma aún más especializada. Creo en la iglesia actual, en la iglesia presente que tenemos, pero creo en una iglesia mucho más avanzada, en un periodo de 5 a 10 años, creo en una iglesia mucho más avanzada, con otra cabeza, con otra mentalidad. Porque en cada iglesia creo que va a haber gente profesional, gente de estudio, que por cierto, el leer y el estudiar cambia mucho la mentalidad del ser humano. Y Pilar tiene un futuro maravilloso en lo que respecta a Dios y cómo llegar a otra, sin dejar, sin desmerecer otros sectores, pero llegar a otra gente que también necesita que se le hable de Dios, pero de una forma diferente. ...visitó nuestro país el fundador y decano del programa doctoral en latinoamericano en teología. Conversamos con él acerca del trabajo que realiza y el porqué de su visita a nuestro país. Y esto fue lo que nos contó. El doctor Carlos Waringen, doctor y máster en teología, autor de más de 20 libros de diversos temas, es el fundador y decano de Prodola, programa doctoral latinoamericano en teología. Ya es la segunda o tercera vez que vengo a Paraguay. Tenemos algunos estudiantes del programa doctoral latinoamericano en teología, que yo fundé y soy el decano, y varios estudiantes de ese programa que llamamos Prodola. Este programa está integrado por una comunidad cristiana, internacional y multidenominacional de profesores y alumnos latinoamericanos. Varios de esos estudiantes han sido y son paraguayos, están aquí en Asunción, y trabajamos en conjunto, no sólo con los estudios de los estudiantes al doctorado, pero también con las facultades de teología. Consideramos de gran valía la posibilidad de mejorar el método de colaboración y trabajo para mejor rendimiento de los estudiantes. Los estudios, ¿verdad? Este, de pensamiento cristiano teológicos, que no sean netamente teóricos, sino muy prácticos, eso me encanta ver con los estudiantes de Paraguay. Y a la vuelta de la pausa conoceremos a un pastor muy singular. ¿Quieren saber de qué se trata? No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Radio Transmundial es un ministerio que lleva adelante varios programas de televisión y de radio con el fin de acercar el Evangelio de Dios a todo el mundo. Los orígenes de esta radio nos remontan a 1952, en el norte de África, cuando el doctor Paul Free comienza con la Trans World Radio con programación en español. Hoy llegan a millones de oyentes en unos 160 países en todos los continentes. Charlamos con la directora Naemi Moreno de FAIR para conocer los inicios de esta productora radial en nuestro país. Radio Transmundial Paraguay es una organización cristiana sin fines de lucro que tiene como objetivo transmitir la palabra de Dios a nivel nacional e internacional a través de los medios de comunicación masivos. Tiene ya una vasta trayectoria en Paraguay, tiene más de 35 años ya aquí y está desde 1995 en Paraguay ya constituida. En este momento están produciendo 11 programas nacionales, de los cuales dos de ellos van a la central en Estados Unidos y de allí lo emiten a distintos países en Latinoamérica. También están incursionando en la producción televisiva a partir de este año con un programa para niños emitido por este canal. Radio Transmundial se dedica netamente a la producción de programas radiales. En nuestras oficinas tenemos un estudio de grabación que produce en tres idiomas en este estudio. También producimos en dos idiomas nativos, que son el ENTLE y el NIBACLE, conjuntamente con Radio ZP30. Los tres idiomas en los cuales producimos acá son la mayor parte de programación en guaraní, luego en español y en alemán. Nada de esto sería posible sin un equipo humano capacitado con una sólida convipción en la fe cristiana. En la oficina estamos cinco personas que trabajamos full time. Aparte tenemos nuestros productores, locutores, que vienen una o dos veces por semana según el horario que tienen de grabación. Tenemos como 15 locutores y voluntarios también. Tenemos voluntarios que nos representan con los materiales audiovisuales y de literatura en distintas partes del país. Participan de una reunión anual con todas las demás radios del mundo realizando una evaluación de cada país. Y las referencias de Radio Transmundial son buenas en el sentido de que nosotros tratamos de producir en el idioma guaraní, especialmente eso es muy bien visto, porque es el idioma con el cual nosotros podemos llegar a la gente, podemos llegar al corazón de la gente. Entonces tenemos varios testimonios, tanto verbales como escritos, sobre los programas que se transmiten. El Radio Transmundial Paraguay actualmente se encuentra sirviendo a Dios en más de 40 radioemisoras en el país. Podemos disfrutar de estos programas en Asunción por Obedira y Radio América. En las siguientes emisiones del Noticiero Cristiano tendremos la posibilidad de conocer cada uno de los programas. Y a continuación queremos saludar a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien ya nos trae información en el ámbito de los deportes. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén. Feliz domingo para todos. Y hoy conoceremos a Luis del Valle, un joven de Pidebuy, que a su pasión de futbolista le sumó el amor a Cristo. Conocemos entonces al pastor futbolista. Luis del Valle siempre tuvo la pasión por el fútbol, hasta conocer a Cristo a los 17 años a través de un familiar. Tuvo que elegir entre seguir sus sueños de convertirse en futbolista o seguir a Jesús. Él ya había asumido el compromiso con Dios y dejó que él le guiara. Tenía el deseo de saber cómo impactar en su ciudad por medio de la palabra de Dios como lo hacían otras personas, ya sea en la radio o en la iglesia. Surgió la posibilidad de practicar de manera profesional el fútbol cuando le ofrecieron ir a un club de Asunción donde tenía grandes posibilidades. Yo agarré un compromiso con Dios. Cuando agarré ese compromiso ya dejé que él me guiara. Porque era muy difícil entre saber si es la voluntad de jugar al fútbol o la voluntad de Dios es otra cosa. Entonces le dije a Dios, esto va a ser como una señal. Mira, si es tu voluntad o vas a abrir las puertas y si no es tu voluntad también me vas a abrir otras cosas donde yo pueda servirte. Solamente quiero servirte. Después, yo le había dicho a un hermano de la familia, él me había preguntado, mira, Luis, ¿vos querés jugar al fútbol? Sí, quiero jugar al fútbol. Y si yo te busco un lugar y te consigo un lugar y un contacto donde vos puedas ir en Asunción a jugar, ¿te irías a jugar? Sí, me voy a ir. Sí, me voy a ir. Ese es mi sueño, ese es mi deseo. Justito cuando se me estaba abriendo las puertas también para ir a estudiar la facultad de Teología que ni conocía, él viene y me dice, mira Luis, tengo un contacto en Libertad y te voy a llevar en Libertad para ir a jugar ahí. Y mañana te vas a ir junto a mí en Asunción, tal parte y de ahí ya te vas a ir a la práctica. Ya está todo. Entonces, me quedé pensando mucho tiempo. Me quedé pensando, analizando ahí, y ahí me acordé los momentos, los tiempos en que yo le decía a Dios, Señor, yo quiero predicar como ellos predican. Yo quiero hablar como ellos hablan de Tu Palabra. Y ahí me acordé de esos tiempos cuando yo le preguntaba a Dios, cuando yo le decía a Dios cómo era lo que ellos hacían para que llegaran a hablar tan bien de la Palabra que tanto impactaba mi corazón, cuando yo escuchaba. Ahí tomé una decisión. Entonces, vi como una puerta que Dios me estaba abriendo eso para ir a prepararme, para capacitarme para lo que Él quería hacer conmigo. Pero, yo amaba tanto el fútbol, soñaba tanto jugar, y ahora se me abría una posibilidad para ir a jugar en un club importante. Era mi mejor momento en el fútbol. Y, en ese momento, yo rechacé. Rechacé lo que mi hermano me ofreció, la posibilidad que mi hermano me ofreció. Me fui, hablé con él. El deseo que yo tenía para ir a estudiar era muchísimo más del deseo ahora de jugar al fútbol. Fue así que Luis fue a estudiar en el Instituto Bíblico preparándose y adquiriendo herramientas para poder cumplir su sueño de predicar. Dios empezó a abrir las puertas hasta llegar a convertirse hoy en día en pastor principal de la Iglesia Fuente de Vida de la ciudad de Piribuí. Lo que estoy haciendo ahora como pastor es algo que ya lo hacía antes. Ya lo hacía antes. solo que ahora lo hago con más mucho más dedicación con mucho más tiempo y a mí yo puedo decir que eso es Dios usó ese tiempo para prepararme bien en lo práctico. Después en la facultad me llevó a tener conocimiento. Pero el pastor Luis del Valle nunca dejó del todo de practicar el fútbol mientras estudiaba en el Instituto Bíblico Asunción. Se redujo la intensidad de los entrenamientos por una cuestión de tiempo y prioridad. Pero ya al concluir sus estudios sin descuidar sus compromisos con la Iglesia siguió practicando y jugando en la primera de la liga de fútbol de Piribuí. En la actualidad integra el plantel del club Capitán Cristaldo de esa misma ciudad. Pero el hecho de estar acá tiene su propósito. Uno es seguir disfrutando lo que a mí me gusta y otro es tratar de hacerle llegar el mensaje de Dios a estos jóvenes a estos jóvenes hacerle llegar y mostrar testimonio cuando llegue el momento de hablar conversar con ellos y darle el mensaje de Dios. Durante estos años de futbolista no perdió la oportunidad de hablar de Dios con sus compañeros y llevar el Evangelio por medio de su testimonio con un estilo de vida diferente. El Ministerio Decisiones celebró recientemente una década de trabajo. A continuación conoceremos un poco más acerca de esta organización que trabaja especialmente para el desarrollo de los jóvenes. Decisiones celebró su décimo aniversario de trabajar a nivel nacional en el área de la orientación juvenil en temas del ámbito de la sexualidad. Gran parte de este ministerio basa sus actividades en conferencias, consejería, proyección de películas, distribución de revistas, entre otras cosas. Con todas estas actividades directa e indirectamente se llegan anualmente a unos 350.000 jóvenes. Los temas que abordamos son el tema de la sexualidad, el tema de la familia, el tema de la importancia de la responsabilidad personal. Apuntamos a una vida con responsabilidad personal, una ética que dice yo sí soy responsable por mis actos, yo quiero cuidar mi cuerpo, yo quiero estar bien conmigo mismo y con el Dios. Como ministerio demuestran estar convencidos de que su misión es llegar a la mayor cantidad de jóvenes a nivel nacional e internacional con la verdad y libertad de Jesucristo. Hoy tenemos más de 10 equipos trabajando en conferencias, tenemos un equipo de 5 consejeros que están todos los días detrás de la computadora vía internet, vía teléfono aconsejando a los jóvenes y así tenemos una cantidad de colaboradores más en el ministerio que en las diferentes áreas sí están trabajando. Tenemos áreas por ejemplo también el área de la alianza que es un trabajo que hacemos en conjunto con las iglesias a nivel nacional. Decisiones ya tiene alcanzadas más de 150 ciudades en Paraguay y más de 160 aliados ya sean pastores o instituciones educativas que trabajan en las actividades paralelas del ministerio. Sin embargo ya hay grupos trabajando con la causa en otros países como Argentina, Bolivia y Colombia. A futuro como ministerio tienen proyectado crear una escuela para padres vía online de tal manera seguir trayendo la luz de Jesús en temas tan importantes que involucran a la juventud. Queremos agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros que nos envían sus mensajes y por supuesto sus invitaciones para que vayamos a cubrir también las actividades que realizan. ¿Vos querés hacer esto mismo? Lo podés hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico para comunicarte con nuestra producción. noticierocristiano arroba redguaraní punto com punto py queremos agradecer a ese montón de gente que semana tras semana nos envía sus mensajes y por supuesto sus invitaciones. Podés hacerlo noticierocristiano arroba redguaraní punto com punto py queremos a continuación hablar de un impactante testimonio en el año 2009 el pastor Alfred Classen y su familia sufrió una o atravesó una terrible situación sin embargo ellos pudieron canalizar esta situación y utilizarlo para beneficio y servicio a otras personas a continuación te contamos esta historia y cómo lograron convertir esta situación en un catalizador para el perdón. Situaciones sumamente difíciles fueron las que le tocaron vivir a la familia Classen según nos cuenta el mismo pastor Alfred quien fue víctima de un asalto que literalmente casi le costó la vida porque sufrió unas siete puñaladas incluso cercanas al corazón cuando va de camino hacia el hospital y no sabiendo si regresaría junto con su familia decide perdonar a sus adversarios entonces Dios en su gran misericordia lo mantiene vivo pero es allí donde se encuentra en la encrucijada de mantener firme la determinación tomada cuando moribundo a pesar de que veía a su familia sufrir de miedo y fue una decisión que lo mantuvimos hasta que también Dios sanó nuestros sentimientos y así lo queremos decir y que lo cambió en amor que comenzamos a amar a estas personas que lo han hecho comenzamos a tener contacto con sus padres más tarde la policía no pudo dar con ellos los invité a esta misma oficina donde ahora estoy sentado y vinieron uno a uno donde los pude abrazar y expresarles el perdón la sanidad en el corazón de la familia Classen llegaba más intensamente sin embargo el proceso de condena a los transgresores transcurría con todas las reglas de la ley hasta que fueron castigados con la cárcel pero en esos momentos según Alfred lo cuenta se determinaron a dar un poco de la gracia que recibieron de Jesús al perdonar sus pecados demostrando que podían acompañar el juicio y estadía en la cárcel hablándoles de ese gran amor eterno uno de los atacantes por su buena conducta y notable cambio ante Dios y las autoridades recibió el indulto y hoy se dedica a buscar a Dios en compañía de quien tiempo pasado agredió este año recibe el indulto y cuando tenemos trabajo para él él trabaja con nosotros él estudia junto con nosotros la Biblia y oramos de que Dios haga un gran seguidor de Jesús de él para odiar no necesita mucho valor para perdonar si necesitamos mucho valor solo los valientes saben y pueden perdonar entrenando líderes para el trabajo con niños se denomina un campamento que fue organizado por Saicas Paraguay y Midepi charlamos con el director de Saicas para Latinoamérica el pastor David Green y esto fue lo que nos contó el pastor David Green visita nuestro país con el fin de capacitar a interesados en el trabajo integral con niños por medio de diferentes disciplinas en el deporte sirvo a Dios con el ministerio deportivo trabajando con los niños jóvenes las comunidades alcanzándolos para Cristo he venido para hacer talleres específicos para preparar líderes jóvenes niños adultos para que podamos cumplir con lo que llamamos la gran comisión la importancia de este tipo de evangelismo deportivo es quizás una de las respuestas al fragelo que vive en nuestra ciudad con respecto a las malas costumbres la problemática más grande que encontramos ahora son niños sin padres sociedades quebrantas familias disfuncionales bueno como nosotros como la iglesia ayudar a estos niños y bueno se hace a través del ministerio deportivo para enseñar valores para enseñar principios cristianos hablarles del amor de Cristo y para que la iglesia trabaje más con la comunidad el pastor David Green nos afirma que ellos no tienen la solución para un problema tan grande pero es un medio para una solución la decisión de las iglesias queremos invitar al campamento que vamos a estar haciendo este entrenamiento donde estamos invitando a la gente que son líderes y quieren trabajar con niños que están apasionados por los chicos triste decir pero Latinoamérica tiene un índice tan alto de pobreza país que usted va mi hermana uno ve niños en necesidad familias en necesidad bueno queremos hacer algo no solamente activo pero proactivo ver de que forma podemos estar ayudando nuestras familias nuestras comunidades y esta capacitación va a enfocar exclusivamente eso levantar nuevos líderes para que ellos lleven estas estrategias a las comunidades de Paraguay y por el mes del niño a continuación y a la vuelta de la pausa les presentaremos la historia de dos niños y de qué manera ellos sirven a Dios desde tan temprana edad no se vayan que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano y nos vamos a esta ciudad del este para conocer acerca del trabajo de radio encuentro en ciudad del este y por supuesto también el canal de televisión red guaraní que ellos desarrollan en ese lugar desde los inicios de la iglesia centro familiar de adoración en ciudad del este hace 20 años anhelaron acceder a los medios de comunicación para impactar desde esos lugares a quienes necesitan de las verdaderas y buenas noticias de Jesucristo y luego de haber clamado a Dios por 11 años consecutivos se les fue concedida una emisora muy potente llamada radio encuentro hemos accedido a esa bendición verdad y este a través de la emisora estamos anunciando las 24 horas principios preceptos estamos transmitiendo buena música todo en la palabra de nuestro Dios desde hace dos años Dios bendijo a la congregación del centro familiar en ciudad del este con una repetidora de red guaraní que trabaja de manera conjunta con su iglesia actualmente ya cuentan con 10 programas propios existen testimonios de personas que incluso se iban a sacar la vida pero gracias a la influencia de estos medios decidieron perseguir el camino sin practicarse daño alguno estamos teniendo un alcance mucho más grande de lo que estábamos esperando y el propósito es justamente sacar un poquitito a los hijos del Señor del cascarón de todo lo que es meramente un edificio o una iglesia y anunciar el mensaje del Señor a través de los medios de comunicación uno de los programas es Generación de Cambio que surgió en versión televisión además de la versión radial sobre la base de un trabajo de acción social realizado por el Ministerio Juvenil del Centro Familiar de Adoración en esta ciudad el cual tiene por objetivo primordial extender las manos a los más necesitados y de esa manera transmitir del amor de Jesús lo hacen a través de visitas de atención integral el programa pretende demostrar que las cosas no están perdidas y que para cambiar el mundo se debe comenzar con uno mismo no esperen que los demás cambien cambiemos nosotros siempre decimos no esperen que los demás sean santos seamos nosotros santos no esperemos que los demás dejen de consumir lo que el mundo nos ofrece para dañar dejemos nosotros primeramente y seamos luz y sal y una referencia y un factor de cambio en el colegio en la facultad en el lugar de trabajo con nuestras palabras con nuestras acciones con lo que hacemos diariamente entonces nuestra base principal en generación de cambio cambiamos primero nosotros y el mundo va a cambiar al ver nuestro ejemplo de cambio en nuestra vida diaria Dios tiene un propósito Dios tenía un propósito desde un principio y hoy lo puedo experimentar y cada minuto que vivo lo quiero vivir y agradecido a Dios agradecido a Jesús que me dio una oportunidad primeramente de lavar mi vestidura de darme una nueva identidad de darme autoridad y por sobre todas las cosas de darme el gran privilegio de poder transmitir un mensaje diferente a esta generación hoy la Iglesia Centro Familiar de Adoración en Ciudad del Este a través de los medios de comunicación que Dios les concedió demuestra que no existen terrenos difíciles para que Dios pueda obrar de la manera que a Él le parezca y la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay organizó recientemente un retiro para hijos de pastores a continuación conoceremos más detalles acerca de esta interesante actividad En la primera edición a nivel nacional del retiro para hijos de pastores jóvenes de todo el país disfrutaron de esta actividad charlamos con el presidente de la PET el pastor Santiago Maldonado La Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay tiene varios programas tiene un programa que se llama Familia Pastoral Saludable que es un apoyo a todas las familias pastorales después tenemos otro programa que se llama Literatura con Propósito donde le capacita le instruimos a nuestros colegas a los miembros de la APEP de la Asociación de Pastores y este año iniciamos con un nuevo proyecto que es el hicimos el primer la semana pasada tuvimos el primer retiro nacional de hijos de pastores la problemática de los hijos de pastores es bastante dolorosa y un poco solitaria los hijos de pastores son los siempre relegados los siempre olvidados y los muy exigidos tanto por la congregación como por las demás personas que rodean al entorno pastoral entonces dijimos necesitamos porque era ya un clamor de muchos pastores que nos pedían necesitamos un retiro para nuestros hijos y realmente le llevamos ahí fueron tres días donde les amamos le hicimos pasar buenos momentos de juego deporte y donde abrimos el corazón esta cita contó con la presencia internacional del pastor Rubén Chacón de Santiago de Chile que contó las experiencias vividas este pastor abrió su corazón y compartió con ellos hubo momentos muy intensos muy emotivos de pedir perdón y al terminar el retiro le habíamos pedido que todos los padres de estos muchachos de estas chicas que fueron al retiro preparen una carta y el último día como corolario le entregamos una carta de parte de sus padres esta serie de retiros dan inicio este 2012 con el fundamento de enfocar la problemática de los hijos de pastores y líderes que tienen una vivencia particular el señor nos ministró a través de este pastor y a través del espíritu santo y creamos un ambiente muy ameno muy familiar y esperamos que el año que viene repitamos otra vez este encuentro y como homenaje a todos los niños en su día porque este mes celebramos el día del niño les queremos presentar esta historia interesante la historia de dos niños de dos iglesias diferentes pero que se unen por su talento musical y por el amor al instrumento que interpretan no se pierdan esta imperdible historia a continuación matías riquelme de la iglesia maranata y luciano duarte de la iglesia fuego profético para las naciones son niños que desde muy pequeños descubrieron su amor por la música y ambos se dedican hoy a invertirlo en el reino de dios en cuanto a matías riquelme su talento musical fue exteriorizado de forma casual durante un ensayo de su iglesia cuando el baterista oficial estaba ausente y a él lo invitaron a probar quien desde ese momento nunca más dejó los palillos feliz tranquilo me siento que soy privilegiada de tocar un instrumento sus padres dan gloria a dios porque ya desde muy niño matías puede sentirse privilegiado por servir a jesús los mismos reconocen que desde el primer momento lo animaron a darle marcha a los dones recibidos por dios realmente verle a mi hijo en el camino del señor y alabándole en la batería yo creo que no hay otra cosa que uno pueda pedir las veces que yo le veo a él subir ahí en la batería estar tocando me llena siempre de emoción es muy lindo poder verle tocar entusiasmado porque a él le gusta mucho la música y toca muy bien también Matías alienta a los demás niños que poseen destreza musical o en otros ámbitos que nunca es muy temprano para empezar a servir al padre celestial que no tengan vergüenza que se animen y que que no dejen escondido su talento por otro lado se encuentra Luciano Duarte de 10 años que es miembro de la iglesia fuego profético para las naciones él desde muy pequeño siempre soñó con ejecutar la batería y a través de eso ofrecer su servicio a dios Luciano admite que es algo maravilloso que experimenta desde tan corta edad siento que dios me toca a mí y siempre me levanta sus padres aseguran que también es todo un privilegio que dios les haya concedido un hijo con destreza musical que pueda ministrar a la congregación pero por sobre todo al corazón de dios estoy muy feliz de que él haya empezado acá en la iglesia ahora nosotros todos empezamos acá y a través de él recibimos muchísimas cosas también cuando él está tocando en el altar uno ve a su hijo y siente así una emoción una alegría y la presencia de dios que hay en él y que a través de él recibimos estoy muy orgulloso de él que que él esté así y yo creo que va a ir lejos así porque a él le gusta le encanta servirle a dios y eso es lo más bueno estar con el señor luciano invita a los demás niños a vivir y a experimentar desde pequeños la compañía de jesús yo le digo a los otros niños que están así que no le conoce a dios le digo que le pueda conocer porque no es fácil y puede venir en cualquier iglesia para conocerle a dios porque sólo él es poderoso y le doy gracias a dios porque me puso aquí ambas familias instan a otros padres a brindar el apoyo que dieron a sus hijos ya que el llamado de los más pequeños también debe ser un compromiso para los padres porque de esa manera quienes se encuentran en crecimiento podrán sentir cuán importantes son para dios 60 minutos pasaron rapidísimo y nos alegra poder compartir con todos ustedes estas informaciones gracias por estar del otro lado de la pantalla acompañándonos todos los domingos de 7.30 8.30 en el noticiero cristiano de mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo pero antes de despedirme quiero animarte invitarte que puedas ir con toda tu familia a una iglesia donde te esperan con los brazos abiertos nos encontramos el próximo domingo en una nueva edición del noticiero cristiano hasta entonces ¿cuántos creen que el tiempo de cantar llegó? vamos a la mano al señor con toda nuestra fuerza el tiempo de cantar llegó el tiempo de cantar llegó el tiempo de cantar llegó el tiempo de danzar llegó el tiempo de cantar llegó el tiempo de danzar llegó y viene él y viene él saltando entre los montes y sus cabellos y sus cabellos y sus cabellos son blancos como nieve y en sus ojos y en sus ojos y en sus ojos hay fuego ven en sus ojos 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 El tiempo de cantar llegó